Música Nuestro mayor logro en la Alcaldía de Bucaramanga fue la construcción de un observatorio digital municipal en el cual está plasmada toda la información pública de las diferentes secretarías de despacho como de los institutos descentralizados. Es una oportunidad para que los empresarios, los emprendedores, los estudiantes, los investigadores puedan consultar la información de la ciudad y así mismo puedan proponer soluciones para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. La gobernación del Valle del Cauca ha venido liderando una estrategia dentro de su plan de desarrollo que le ha denominado Valle Territorio Inteligente e Innovador. Somos el primer departamento en Colombia en tener un marco orientador de política pública para un territorio inteligente e innovador en la ordenanza número 430 que se convierte en un instrumento importante para articular las iniciativas de orden territorial para los 42 municipios del Valle del Cauca. El primero transformamos a Bogotá con datos abiertos. Le entregamos a la ciudad una plataforma de datos abiertos completamente usable, autocontenida, donde más de 850 CED de datos han sido publicados por cerca de 55 entidades distritales. El segundo le dimos voz a las entidades distritales a través de una página web en donde todas las entidades distritales tienen herramientas para hacer sus páginas de internet, publicar la información y lo más importante, dotar a las entidades de las herramientas para cumplir con la transparencia. Y el tercero, un tema muy importante, que fue la virtualización de los trámites. Virtualizamos el 15% de todos los trámites que tenía el distrito, más de 70 trámites que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos tres estrategias principalmente. La primera es más tecnología para tener pruebas más inclusivas. Tenemos un gran enfoque hacia población con discapacidad. Cómo logramos que la tecnología nos ayude a llevar los exámenes a más personas que tradicionalmente no han podido acceder a ellos. Como les decía, toda la transformación hacia la prueba electrónica y uno muy importante que le estamos apostando es a cada vez hacer más analítica de datos para toma de decisiones en el sistema de educación a partir de lo que nos da la evaluación de la educación. Estamos trabajando con la Agencia Nacional Digital, con UNTIC, con la Alta Consejería para la Transformación Digital en la cédula rural, que básicamente va a ser la autenticación digital, la carpeta del productor y la interoperabilidad de todas las entidades para que podamos identificar cuáles son esas características de nuestros productores y hacer una política pública centrada en las necesidades de nuestros campesinos y productores agropecuarios.